¿Es una demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia? ¿Es una demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia? ¡Estuvo con otra persona! ¡Estuvo con otra mujer! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Salimos? Creo que sí salimos, chicas. ¿A ver, mirele? Eh, sí, 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 ok. Después de haber estado viviendo el escamo... ¿Cómo cumplieron las cámaras? Estamos listos para la próxima broma. ¡Ay! Esto sería para... ¡Ah! Para el regalo. ¡Ah! Nosotros nos retiramos, porque... ¡Ah! ¡Pero seguir! ¡Abogado, porfa! Ya. ¡Pero que vamos a escuchar! ¡Ya! ¡Adiós! 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 Estamos... Estamos detrás de la oficina. No se escucha nada, así que... Tenemos que esperar hasta que salga. Pero vamos a estar aquí atentos a la puerta, ¿no? Estoy nerviosísima. Perdón. No es... No es... No es... No es... No es... Buenas tardes. No es... ¿Cómo está? ¿Cómo han estado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿cómo han estado? ¿Bien? Claro, sí, me imagino, ¿no? Y con los soles de este tiempo también, que están bien complejos. Verá, bueno, les había llamado con una finalidad más que todo, y no les quito mucho tiempo porque en realidad sé que están bastantes ocupaditos, ¿no? Bueno, le comento, ¿se puso en contacto conmigo la señora Estefanía Raquel Castro Almeida? Voy a cerrar la puerta ya. Verá, entonces el tema es que la chica se puso en contacto conmigo. No sé si de por qué se acuerda de ella. No sé si de por qué se acuerda de ella. Verá, más que todo le llame porque le conozco a usted y a usted también, ¿no? Y para las dificultades pues siempre le han sabido contratar, entonces en ese sentido, antes de presentar la demanda, porque iba a presentar una demanda el día de mañana. ¿Es una demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia? ¿Es una demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia? Más que todo es un tema bastante delicado, por eso es que le dije incluso hasta que salga mi secretaria, ¿no? Entonces, porque es un tema muy personal. Entonces en ese sentido, como usted don Marco quería llamarle para ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Para ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Porque estábamos de igual forma investigando el tema económico suyo. La chica me conversó de un niño. De un niño que se llama Luis Francisco. Que tiene tres añitos ya. Entonces en ese sentido, como le digo, es un tema un poquito delicado, ¿no? O sea, no entiendo. Estaba diciendo que... ¿Tara llamar el paternidad del Marco? ¿Tara llamar el paternidad del Marco? Ajá. Verá. Como le digo, o sea, es un poco delicado el tema, ¿no? Y más allá de ello, pues, como le manifiesto, o sea... El día de mañana... De hecho, iba a presentar el día de ahí a la demanda. Entonces, si no, que me detuve porque le conozco a Marco, le conozco a usted. Y antes de eso, pues, quería ver si de pronto puedo conversar con usted. Y ver si de pronto se puede llegar a un acuerdo. Perdón, es que no sé. Es que en este punto... Me coge en seco prácticamente yo me siento engañada, humillada y... Obviamente Marta debería haber salido desde hace mucho tiempo atrás. Y yo prácticamente no tengo palabras, abogada y... Yo, la verdad, no creo que tengo nada que hacer aquí, ¿ves? No, pues, ¿qué? Tienes que ayudarme, pues, a... A cubrir las consecuencias. Es que necesitas de ayuda para el trabajo, ¿sabes? Entonces... Está pillándome de los tres años. Sí, de los tres años, porque el niño tiene tres años. Entonces, el detalle es que... Bueno, más allá del detalle, ¿no? En serio, usted conoce el tiempo, ¿no? Entonces, no se ha hecho nada durante este tiempo, con la finalidad de evitar situaciones más que todo. Pero actualmente, pues, la señora ha venido muy decidida. Sí. Y quiere hacer cosas más, en este caso, bueno, el hecho de que usted es conocido a través de las redes sociales. Quiere incluso empezar a difundirlo por las redes. Difundirlo por las redes. Cosas de su naturaleza. No es que tenemos que cagar. Entonces, lo que quiero, en este caso, es evitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque, como le manifiesto, por el hecho de que se desconocen eso. Yo, la verdad, me quedaba sin palabras, Marco. Tú, de hecho, te debías haber buscado antes. Y si te quedas aquí, te quedo aquí. Pero no, 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 yo no tengo que ir. No, es que tienes que, tienes que... Tienes que ayudarme a pagar para poder resolver este problema. Don Marco. No, 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 yo me tengo que ir. Déjame. Me tengo que ir. Déjame. Me disculpa, doctor. Yo me tengo que ir. Yo no sé si se pone en mi lugar. Para mí es demasiado sorprendente algo así. Es un engaño. ¿Entonces me vas a dejar botada en este problema? ¿Qué quieres que esté yo asumiendo tu infidelidad, tu engaño? ¿Qué quieres que esté yo asumiendo tu infidelidad, tu engaño? ¿Qué te pasa? Piensa. ¿Están discutiendo? Doctora, es preferible pagar lo que está diciendo, ¿cierto, Abril? Porque si no... Paga, entonces yo no tengo por qué seguir contigo. Entonces yo no tengo por qué seguir contigo. Mejor otro día vengo para que me ayude a divorciarme. ¿Qué es lo que se va a disponer en las... ¿Qué a mí me importa? Asume tu responsabilidad. No te importa lo que diga, don Rézio. Pero es la consecuencia de tus actos, de lo que haces. Asume tú la consecuencia de tus actos. Tú destruiste a la bandera. Tú estás haciendo... Yo sí acepto, yo sí acepto. Pero te han caído en la cosa que pudieras. Ay, como tonta, debe estar conmucinada. Mi disculpa, don Rézio. Yo me tengo que... No me siento bien. Claro, pero lo que pasa es que yo entiendo ese tema, ¿no? Sino que el asunto, ¿cuál es? Tenemos un reporte aproximado de que el ingreso suyo es de unos 5 mil dólares. Entonces más o menos le va a salir una pensión de unos 2.500 a 3.000 mensuales. Más o menos le va a salir una pensión de unos 2.500 a 3.000 mensuales. Entonces. ¿Cómo le digo? ¿El proceso es ese? O sea, eso le va a salir con solo que tiene dos hijas conmigo. Bueno, haciendo un cálculo le va a bajar un poco, pero no va a ser mucho en realidad. Sí. De la oficina, de los chicos, de todos los gastos que tenemos que pagar. Yo asumo eso. Pero no me vengas a decir que trabaje para pagar tus consecuencias, tus datos. Sí, yo no voy a seguir contigo. Yo no voy a seguir contigo. Y eso te estoy diciendo, piensa. Ya no tengo otra forma de librar. Verán, no existe otra forma. No, porque tienes que hacerte cargo. Tienes que ser responsable. Y ya hemos hablado un montón de veces que los niños necesitan la pensión de los papás para poder... ¡Hemos hablado un montón de veces de eso, Marco! Por eso, tengo que darle... Por eso, no, pero yo no me voy a seguir porque me diste la cara de tonta. Pero ¿de dónde voy a sacarte tu página tengo que hacer dinero, pues? Necesitamos de tu página también. ¿Y tus hijas? ¿Por qué no pensaste en ellas? Es que tengo que darle dinero a mis prioridades con los metros. Y aparte que no le dan nada a ella. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te digo, hazte cargo de tu hijo. Pero yo no voy a seguir contigo. Yo no quiero seguir contigo. No, quiero seguir casada. ¡Ni viviste engañando tres años! ¡Ni viviste engañando tres años! ¡Y no sé cuántas veces más! Porque, don Marco, usted sí se debe haber puesto en contacto con usted a la señora Castro, ¿verdad? Y le debe haber comentado esto. Yo pensé que de alguna forma ya le había comentado a su esposa. Y por eso les llamé, ¿no? A conversar. No, 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 no. No le dije nada. Yo no quiero seguir contigo. No quiero seguir contigo, Marco. No quiero seguir contigo. No me toques. No me toques. Qué pena que el abogado tenga que verme en este estado. En verdad, abogado, mis disculpas te me tienen que ver así. Pero no tengo manera. No tengo otra manera de reaccionar al enterarme de algo. Sí. Imagínense, estoy engañada. Tres años. Es más tiempo porque el niño tiene tres años. Qué angustia. La daña está alterada. Hija, asume tu responsabilidad. Hazte cargo. ¿Por qué quieres contar conmigo? Para tus tonteras que hiciste. ¿Qué pasa? Yo hablo con él. Él tiene que ser su responsabilidad, pero yo no quiero seguir con él. Yo no sé, tal vez en otro momento, en verdad, pero yo no quiero seguir con él. No quiero. Pero me siento humillada. No sé qué me voy a decir, abogado. Yo, yo, yo me voy. No, no. No quiero esperar. No quiero esperar. No quiero decir. Porque hay algo muy importante también adicional a esto, ¿verdad? Hay algo adicional a esto también que es importante. Él lo escuchó, ¿no? Bueno, don Marco, ¿por qué queremos saber qué es lo que se va a hacer? Porque caso contrario, mire, hoy por el tiempo no le puedo presentar la demanda el día de hoy. Pero mañana a primera hora lo vamos a hacer. E incluso, pues, a través de los medios mismos que usted lo conoce. De alguna forma no queremos dañar su reputación, ni tampoco la suya, ni tampoco de canal. Pero, si de pronto no llegamos a un acuerdo el día de hoy, que fue la finalidad de la llamada mía. No, es que se hace cargo. Es que, mira, abogado. No sé si me voy a entender. Yo no quiero seguir con él. Yo quiero que me entienda que yo he estado engañada durante mucho tiempo. Y él quiere que yo asuma eso. Yo, él tiene que ser ese responsable. Pero yo no tengo por qué asumir. Porque yo me siento engañada. O sea, me engañó. Me engañó. Estuvo con otra persona. Estuvo con otra mujer. Estuvo con otra persona. Estuvo con otra mujer. Yo me siento muy mal. Aún tiene un hijo. Me entré en el niño. No fue capaz de avisarme, de hablar. Él lo sabía mucho tiempo. Tuvo muchísimas oportunidades para hacerlo. ¿Y don Marco, usted está dispuesto a reconocerle al niño? ¿Y don Marco, usted está dispuesto a reconocerle al niño? ¿Voluntariamente? Sí, estoy dispuesto. Ya, sí en el examen de ADN, entonces. ¿Usted reconoce que es un niño? Sí, es que se parece mucho. Ay, ¿de acuerdo? Se le conoce. Usted estaba en contacto con el niño. ¿La conoce? Abogado, mil disculpas. No puedo quedarme. Me siento muy mal. Así que... No. Todo bien. No. Todo bien. Es una bremsita. Y después si no quieres que te hagan bromas, ¿no? Después si no quieres que... Pero sí fue idea de... Sí. Fue idea de... De verdad fue idea, no fue mi idea. Tal vez no fue mi idea. Y no les quiero saber que estaba... Muy buena receta. ¡Qué amores! ¡Gracias! Es culpa del abogado. Él nos inquietó, dijo que era feliz, no tomara la señora de él. ¡Ven a hablar con el abogado! Ven a hablar con el abogado para que hablen de asuntos de divorcio por bromas, no sé. ¿Quién está le ganando?